Este nuevo sistema y este régimen de contratación en la provincia del Chaco viene a ser un Estado mucho más eficaz, transparente, dinámico, que agiliza también las compras en el Estado de lo que tenemos que resolver, pero fundamentalmente sin perder el control. Y esto es producto del trabajo mancomunado de diferentes instituciones, organismos de control, que han brindado también a esta propuesta calidad institucional. Digo, el aporte que ha dado cada uno para reducir los pasos en las contrataciones para ser mucho más eficiente y transparente. Creo que estamos dando un paso hacia adelante a la calidad institucional, a la eficiencia del Estado, también a la transparencia, donde todos y cada uno de los organismos, Contaduría General, Fiscalía de Estado, el Tribunal de Cuenta, todas y cada una de las administraciones participaron de esto y que por supuesto lo vamos a instrumentar, porque de esta manera también tenemos que comenzar a trabajar para un Estado mucho más eficiente y no burocrático. Este proceso de mejora no se trata solamente de la modificación de un decreto. Hemos presentado también modificaciones quizás de artículos de algunas leyes. Lo hemos hecho, creo que el mecanismo de cómo se implementó esto es lo interesante que hace la institucionalidad, porque lo hemos trabajado desde el día cero junto al Tribunal de Cuentas, junto a la Fiscalía de Estado, junto a la Contaduría de la Provincia, a Tesorería de la Provincia y a todos los organismos como contrataciones estratégicas, con Subsecretaría de Salud, que eran los que mayor problema tenían, como Salud, Hacienda y otros ministerios. Hemos entre todos aportado experiencias, aportado las complicaciones que tenían y en base a eso hemos llevado adelante este proceso. Estamos hablando de un régimen que data de 1977. En todos estos años hubo una modificación. La provincia ha cambiado, las necesidades del Estado han cambiado y sobre todo las necesidades de la población. En ese sentido creo que es importante que se ayorne el Estado y quienes intervenimos en las distintas etapas del procedimiento administrativo a las nuevas realidades y también que, como bien lo dijo el gobernador, esto tiende a una mayor eficiencia, a una mayor celeridad, porque esta normativa quedó vetusta en muchas cuestiones y un trámite administrativo a veces demoraba demasiados pasos y esto no implica, esta reforma no implica que se pierda control, sino que se controle lo que haya que controlar, pero que se lo haga de una manera más ágil.